Oración de la mañana. Dios de amor y de misericordia, te agradezco por este día de descanso, por la oportunidad de reunirme con mi familia y celebrar la vida que me has dado. Te pido que hoy llenes mi corazón de gratitud y de alegría por todas las bendiciones recibidas durante la semana que ha pasado. También te doy gracias por tu guía y tu protección y te presento a cada persona que hoy te busca por medio de esta oración. Te pido humildemente por todas sus necesidades, corporales y espirituales. Provee para todo lo necesario. También te invito a ti para que hoy digamos, gracias Señor por tu amor y tu presencia en mi vida. En este día de adoración y descanso, te ofrezco mi corazón y mi alma. Renueva mi espíritu con tu paz y tu amor y lléname de tu luz y de tu sabiduría. Ayúdame a compartir tu amor y tu alegría con todos aquellos que me rodean. Y a hacer de este día un momento de bendición para mí y para mi familia. Te amo y te agradezco por ser mi Dios y mi Salvador. Dios de la misericordia y amor, nos acercamos a ti con fe y humildad, pidiendo tu ayuda y tu protección. Ten piedad de nuestros hermanos enfermos. Restaura su salud y bienestar. Consuela a aquellos que sufren y están afligidos. Llénalos de tu paz y de tu amor. Atiende a los necesitados y desamparados. Y proporcionales tu ayuda y tu sustento. No los olvides en su hora de necesidad. Y muestra tu misericordia y tu bondad. Recuerda también a aquellos que están privados de su libertad. Llénalos de esperanza y de consuelo. Libérales de sus cadenas y restablece su dignidad. Y haz que encuentren en ti su refugio y su salvación. Señor, también te pedimos lluvia para nuestra tierra. Para que sea fértil y nos dé buenas cosechas. Satúrala con tu bendición y tu providencia. Y haz que produzca frutos abundantes para nuestra alimentación. Escucha nuestra oración, Señor. Y atiende nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gracias a ti por haber participado en esta oración. Y que tengas un bendecido día.